Especialmente para ustedes, quería transmitirle a ustedes la satisfacción que siento al decir mis héroes, verlos promovidos para mí es un gran orgullo, verlos alcanzar metas para mí es una gran satisfacción, gracias por permitirme colocar un granito de arena en su conocimiento, estoy muy orgullosa de ustedes y de lo que han alcanzado, a mis representantes también muy agradecida por hacer posible la comunicación virtual entre ustedes y yo, en nombre de la institución a la cual pertenezco y en el mío propio, muchas gracias. Me siento triste por este virus que se ha llevado a más de 5.000 personas. Me siento bien, pero extraño a mi colegio, extraño a mis amigos, extraño a mis profesores. Disfruté mucho para la F, algo muy aburrido para mí porque no puedo estar con mis compañeros y con la profesora Marrell, riendo más en clase, me pasa todo bien. ¿Cómo me siento? Me siento aburrida por lo de la cuarentena. Hemos reforzado en nuestra familia mucho valor. Quizás es que hay que estar siempre unidos ante todo. Muy feliz porque estoy con mi familia y estoy más tiempo con ellos. Yo me imagino que para septiembre podamos volver a nuestros colegios. Regreso a clases normales, en la escuela, con mis compañeros, etc. Con mis compañeros regresando a clases para volvernos a ver. Con los profesores para que te expliquen. Abrazarnos, dando la mano y compartir. Por eso. Ver a mis amigos, a mi profesora, hablarles. Compartir a una gran fiesta donde estemos todos juntos. Estudando, jugando, corriendo, dibujando. Incluso haciendo juegos recortivos. En cuanto al trabajo que han hecho las maestras, lo han hecho muy bien. Y a mi se me ha quedado un gran aprendizaje en ese tercer lapso. Me siento feliz cuando voy a las conferencias. La clase no es fácil. Y ustedes han querido comunicarse con nosotros. En el tercer lapso que he aprendido mucho. O esos buenos días que nos dan siempre. Me parecen muy bien las medidas que están tomando en el colegio. Porque nunca dejamos de reforzar el conocimiento que tenemos. Y además las clases que crean son muy interactivas y didácticas. RAPSO, quiero dar las gracias a la profesora Marrell por todo el apoyo que nos ha brindado en esta cuarentena. Bueno, la escuela se ha esforzado tanto para mantenernos ocupados a través de actividades. También nos ayudan ustedes a pasar de grado y a tener un futuro mejor. Ha llevado la educación más allá de sus paredes hasta nuestras casas. Me dieron mucho ánimo para alcanzar nuevas metas. Y muchas gracias a todos por ayudarme en este camino. Hasta luego. Bueno, también quiero agradecer a la institución por hacer lo posible para que podamos tener clases y no perder este año. Muchas gracias a todos. Seguir como lo están haciendo. Por actitud y con emoción. Para seguir formando a nuevos estudiantes. Porque son una familia. Y me honra salir graduando del Antonio Bertorelli Sinclair. Para seguir formando a nuevos estudiantes. Gracias. 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 Gracias.